Ir con todo allá a Urcos. No sé qué jugador sentiría teniendo una revancha, sentiría bien cuando le metieron 10 en el partido pasado. Y eso va a ser una revancha bonita para ellos, que en su cancha, en la altura, todo se condiciona para que sea un bonito partido y también para que se preste para el espectáculo. El domingo se vio un equipo ya con más confianza, pero es cuestión de seguir trabajando porque también el rival permitió que nosotros nos sintamos confiados. Sí, nosotros tenemos una competencia muy sana. Yo a Valladares lo conozco de hace bastantes años y yo soy de los que veo el resultado grupal, no individual. Y yo, juegue quien juegue, siempre lo voy a apoyar. Para eso soy un jugador, un jugador más del club. Y juegue quien juegue, siempre voy a estar ahí. Estoy contento saliendo de la cancha, pero es el trabajo de ganar confianza. Yo estoy trabajando, trabajo bien siempre y los resultados en el campo.